Bueno, en realidad nosotros hemos planteado muchas veces que los bancos, como cualquier local que tiene que recibir usuarios, que tiene que recibir gente, que tiene que recibir ciudadanos, que tiene que recibir consumidores, tiene que brindarle lo que dice la ley, que es un trato digno y equitativo. Consideramos que las entidades bancarias que reciben y que trabajan justamente a partir de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos, bueno, tienen que brindarle esas condiciones y dentro de las condiciones están obviamente los servicios sanitarios necesarios. No puede ser que en determinados lugares donde uno tiene que estar una, dos, tres horas y a veces más, donde tiene que hacer cola, donde tiene que esperar su turno, no tenga la posibilidad de satisfacer esa necesidad de ese servicio. Entonces nosotros habíamos planteado en algún momento que todas las entidades bancarias deberían tener y contar con servicios sanitarios para todos los ciudadanos que se acercan a ellas. Estamos en la casa matriz del Banco Provincia. ¿Aquí cuál es la situación? Bueno, aquí en el Banco Provincia, justamente y como emblema del Banco Público, creo que aquí sí hay los usuarios del servicio financiero de este banco, tienen esos servicios sanitarios y obviamente que no ocurre con la mayoría de las entidades financieras privadas, que donde muchas veces plantean el tema de la seguridad. Nosotros creemos que no puede ser un motivo el tema de la seguridad o no seguridad, porque justamente creo que se pueden tomar los recaudos necesarios para evitar ello y dar seguridad a sus clientes, pero también darle un trato digno y equitativo a partir de esto que estamos planteando. A ver, teniendo en cuenta este punto de partida, que es uno de los argumentos que utilizan por allí algunas entidades privadas, se complica muchísimo para el usuario, el usuario que es adulto mayor y por allí aquel papá o mamá que tienen que ir a hacer algún trámite al banco y tienen que ir con sus chiquitos al banco también, es una situación complicada, sobre todo en momentos picos del mes o donde hay que hacer trámites, cronograma de cobro. Sin entrar en cuestiones estrictamente leguleyas, pero uno también podría plantear la situación de las personas con discapacidad. Entonces, creemos que todas esas situaciones deben ser contempladas por una entidad financiera, por la autoridad que las regula, que es el Banco Central, y así como en algún momento se establecieron lo que hoy vemos las mamparas que tienen antes de los cajeros, creo que brindarle un trato digno y equitativo al usuario que va, significa también darle un servicio sanitario cuando uno tiene que estar dentro de un banco varias horas o un tiempo, aunque sea el tiempo que tiene que estar, pero hay una permanencia de público dentro de la entidad financiera. Cualquier comercio donde tenga permanencia de público tiene esa obligación en la Ciudad de La Plata, bueno, también lo tienen que tener las entidades financieras. Y redoblamos un poco más la apuesta acá y muchas veces vemos importante cantidad de gente para pagar los servicios en lo que son lugares de pago, para no tildar ninguna marca en puntual, pero en esos lugares también tendríamos que empezar a analizar el tema de la seguridad y el tema de los servicios sanitarios para el usuario que también tiene que hacer largas colas, porque en definitiva esos lugares comercializan con nosotros que somos sus clientes.